Breves meditaciones sobre los novísimos y oración por los difuntos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pongámonos en la santa presencia de Dios y adoremos su divina majestad. Oh Dios mío, que condenándonos a la muerte nos habéis ocultado el momento y la hora. Haced que viviendo santamente todos los días de nuestra vida, merezcamos una muerte dichosa, abrazados en vuestro divino amor. Haced que la meditación de las verdades últimas de la existencia del hombre sobre la tierra, nos sirvan de estímulo para arrepentirnos y detestar el pecado, y resolvernos a vivir y practicar la virtud. Por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina con vos, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Día quinto, estado de un moribundo. Lo pasado le aflige. Tantos pecados de que no ha hecho penitencia. Lo presente le entristece. Tantos peligros de condenarse, y no ve el modo de librarse de ellos. Lo futuro le estremece. Tiene a vista la eternidad, y no sabe cuál, si de gloria o de pena. Temblarán los justos. ¿Qué haré yo, miserable pecador? Fruto. Confesaos luego este mismo día, si estáis cierto o dudáis prudentemente que estáis en pecado mortal. Y si os pareciera estar en gracia, agradeced este beneficio, y suplicad al Señor y a la Virgen María que os mantengáis así hasta la muerte. Rezar la letanía de la Virgen. Oremos por el eterno descanso de los difuntos y las benditas almas del purgatorio. Padre nuestro Padre, Descansen en paz. Amén. Señor, escucha mi oración, y llegue a ti mi clamor. El Señor esté con vosotros, y con tu espíritu. Oremos. O Dios que otorgas el perdón y buscas la salvación de los hombres. Pedimos a tu clemencia por la intercesión de la bienaventurada Virgen María y de todos tus santos para las almas de tus siervos que han salido de este mundo, la gracia de tener parte en la beatitud eterna. Principalmente, para las almas de mis familiares, amigos y bienhechores difuntos, y de aquellas más necesitadas y olvidadas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno, y brille sobre ellos la luz eterna. Descansen en paz. Amén. Por la misericordia de Dios y la intercesión de la Virgen María, las almas de todos los fieles difuntos, descansen en paz. Amén. Querido hermano, si te ha gustado esta breve meditación y oración, compártela con tus familiares y amigos. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Amén.